¡Muy bien, Germán! Y antes, bueno, un poco antes, cuando empecé trabajando, mi papá tenía camiones. Después yo dejé de trabajar con él, me fui a Buenos Aires y trabajé en una ferretería. Trabajé en el puerto de Buenos Aires. Y me vine a Tucumán cuando la línea 18 fue licitada y la cooperativa, la cual yo formaba parte, ganó la licitación pública. ¿Usted es tucumano? Soy tucumano, sí. Y por ahí esa actitud de ayuda a la gente, que siempre suelen agradecer que usted tiene... Bueno, me ha parecido que soy un hombre muy afortunado porque he tenido la capacidad de generar cosas económicas y me ha parecido que era justo y necesario devolver a la gente porque es una práctica muy interesante esto. Y a través de esta práctica me he dado cuenta que he recibido mucho más todavía. ¿Oye, propietario, la línea 19? Yo tengo la línea 19, soy gerente y socio gerente, sí. ¿Y cómo lo va el negocio de transporte? Muy bien, muy bueno el negocio. Yo tuve muchas líneas de Omni, fui propietario con otros socios de la línea 118, la línea 100, no sé, varias empresas más. Tuvimos 6, 7 líneas. Y en los últimos años decidí achicarme, concentrarme en una sola línea para poder hacer todas las ideas que tengo en el transporte público, que bueno, que ahora este año y el año pasado se están materializando. ¿Cuál es para usted el modelo de transporte que debería haber acá? Bueno, deberíamos hablar un minutito del modelo viejo de transporte. Este modelo viejo de transporte, o el modelo actual en realidad, es un modelo en la que está basado en la que solamente es importante el negocio económico. Sí. Y no así el pasajero, el usuario, que es el cliente, y que uno debería servirlo. Entonces este modelo no es importante para la empresa si el ómnibus viene a tiempo, si el ómnibus está limpio, si el ómnibus está confortable, si el chofer arrima el colectivo al cordón de la calle. Y además aquel que hace este negocio, que genera, que es el chofer, que maneja el capital de la empresa, y además quien vende el producto, que es el servicio, que hace la recaudación, no es tomado en cuenta como algo muy valioso por la empresa. Este es el modelo viejo. Y bueno, el modelo nuevo es hacer lo opuesto. Es considerar que lo más importante de una empresa son los recursos humanos. Y además que tiene que ser un servicio de calidad y reconocerlo a aquel que sube al ómnibus como un cliente. Y atenderlo como un cliente. Esto se puede llevar al extremo en la que nosotros decimos que el chofer del ómnibus es el gerente de la empresa, porque es el negocio que está en movimiento, y ahí está el capital, y está aquel que genera, que toma los recursos, digamos. Entonces el chofer debería ser una persona considerada, tanto por la empresa como por los usuarios, y el gerente de ese pequeño negocio que está marchando sobre la ciudad. ¿Y el tema de las licitaciones en la capital, cómo lo vio usted? Ha sido algo espectacular. A mí no me parecía cuando se licitó, pero debo reconocer que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque esto ha permitido un cambio increíble en el transporte público urbano de pasajeros. Prácticamente el 70, 80% de los coches son cero kilómetro. Entonces, porque al haber ofertas de empresas, hemos ido todos ofertando lo mejor que se nos ocurría, que eran todos cero kilómetro. Entonces el transporte público tiene que ver esta mejoría con una situación de cambio en la realidad del transporte público, y además de las licitaciones públicas en Tucumán. Esto ha llevado a que tengamos un servicio muy, muy bueno. ¿Oye, es bueno el servicio? Es bueno, es bueno. Es bueno. Ahora, en cuanto al tema de los recursos humanos, usted plantea que es un gerente el chofer del hombre. Sí, sí, el chofer es un gerente porque es el que maneja el capital de la empresa y los clientes. Es el verdadero gerente. Ahora los empresarios, ¿todos piensan como usted? Yo no sé cómo piensan los empresarios, porque en realidad no hablamos de esto con los empresarios, pero bueno, yo lo estoy haciendo y me va bien en lo económico. Nosotros en los últimos dos años hemos aumentado la recaudación en un 50%, tenemos todos los 4.0 kilómetros, vamos por más en el 2011, así que es un modelo exitoso, digamos, esto. Y esta polémica se ha generado ahora entre los empresarios y el Intendente Amaya sobre lo vinculado a la tarjeta magnética. En realidad, digamos, la tarjeta magnética, estamos todos de acuerdo que es necesario, que hay que eliminar el cobro del chofer. Estamos de acuerdo nosotros como empresarios. Lo que por ahí tenemos algunas cuestiones, porque no fuimos parte de esto y que tenemos algunas objeciones para mejorar el sistema. Porque estos sistemas, usted fíjese que muchas veces el municipio propone cosas y se termina cayendo, como fue algunos cambios de recorrido de las empresas metropolitanas, porque falta ese diálogo político, y digo diálogo político en la que hablamos que lo importante es el bien común. Entonces, para que funcione, tiene que haber un... Si bien el Ejecutivo es el dueño del transporte público, pero nosotros somos los prestadores, entonces hay que... La tarjeta magnética es un hecho, solamente que habría que modificar algunas pequeñas cuestiones que a nosotros nos parecen importantes, como por ejemplo que la máquina emita el boleto. La máquina no emite el comprobante, que el chofer pueda habilitarlo al pasajero para que use la máquina, porque acá el chofer se... Claro, como es el pasaje en Buenos Aires. Como es en Buenos Aires. El chofer habilita el ticket. El ticket, así es. Y otras cosas más, pero digamos, estamos muy... O sea, si solamente hubiese un pequeño consenso, no habría ningún... ¿Hay posibilidad de acuerdo con el Intendente o están ahí? No lo sé, no lo sé, porque yo no soy miembro, no soy directivo de la Cámara, y bueno, pero sé que hay algunas notas presentadas, bueno. Confiamos que el Intendente que quiere lo mejor para el transporte público, entonces seremos escuchados. ¿Son necesarias nuevas líneas de capital? Son necesarios nuevos recorridos, nuevas líneas quizás, pero tienen que ser por licitación pública. En este momento conozco de varios lobbies, tanto en la esfera provincial como municipal, tratando de sacar líneas, digamos, de presiones, que no es la manera correcta, y nosotros tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque es bueno las licitaciones, no que salgan, ¿cierto?, por decreto de ser amigo de alguien. Porque vamos a ofrecer, cuando nos presentamos varios, tenemos la oportunidad, vamos a ofrecer calidad de servicio. Y cuando le dan a alguien, le adjudican a alguien porque, bueno, la verdad que sin fundamento, porque lo pueden adjudicar sin fundamento, entonces ofrecen lo que pueden, no hacen mejores fuerzas, sino que, en cambio, cuando hay varias empresas, ofrecen lo más que pueden, porque tienen que, justamente, tienen que ganar la mejor oferta en cuanto a calidad de servicio. Ya no basta el ómnibus nuevo, hay que ofrecer más. Bien. Usted este año fue noticia en varias oportunidades, porque una empresa que había preparado a los choferes para evitar los asaltos, prepararlos así como atletas, verdadero. Esto ha sido polémico y ha sido a nivel nacional, nosotros hemos tenido una repercusión, no ha sido bien entendido. Es más, creo que a consecuencia de esto es sufrir unos ataques en los ómnibus, que nos roto 14 parabrisas, no se entiende bien porque, pero era el único evento que en la empresa ocurrió que podía, que se podían molestar, no sé, la verdad que ni sé quién es en realidad. Nosotros consideramos que el chofer del ómnibus, que el chofer del ómnibus tiene un salario muy alto, quizá uno de los más altos de Tucumán, tiene que ser una persona preparada. ¿Cuánto da un chofer de ómnibus? Y bueno, debe rondar unos 4.000 pesos, un poco más quizás. ¿Es el sueldo básico? El sueldo básico, sí. Entonces, el chofer del ómnibus tiene que tener, bueno, una preparación física. Entonces, nosotros consideramos que había, hace un par de meses había un estudio de la universidad en la que los choferes se duermen en el ómnibus, es de Buenos Aires creo que es el estudio. Pero esto solamente porque el chofer del ómnibus, que está 8 horas sentado, sale de la empresa y toma gaseosa, come sándwich, y bueno, no tiene el hábito de hacer actividad física, que esto no es una cuestión mía, sino que es una cuestión ya declarada por la Universidad Mundial de la Salud, que por lo menos hay que hacer 3 veces para mantenerla. ¿El físico para manejar el ómnibus? No, no, cualquier persona normal tiene que hacer 3 veces por hacer actividad física. Esto está determinado a nivel mundial, digamos. Y entonces un chofer del ómnibus más, porque un chofer del ómnibus está bajo una gran presión, entonces necesita victoria física. Entonces nosotros hacíamos defensa personal, solamente con una actividad física y en la que el chofer tenga seguridad. Hacemos pesa, hacemos aeróbico, bueno, esto es parte de esta preparación del chofer. Miguel Fernando Villar, le dejo mucha la gentileza. Gracias a usted Germán. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias a usted. Gracias a usted.